Bienvenidos al Sorteo Loto. Buenas noches queridos jugadores, qué placer saludarles. Hoy martes 9 de marzo del año 2021, cuando estamos completamente en vivo y el reloj marca las 8 y 1 de la noche. Mi nombre es Alison y estoy en compañía de nuestro auditor quien nos ayuda a dar transparencia a cada uno en nuestros sorteos. Hoy quiero compartir con todos ustedes las donaciones entregadas por nuestros voluntarios a Rocafam. Nace por iniciativa de Ana María Canales, ¿verdad? Ella es la fundadora, ella tiene un joven con síndrome de Down que tiene 50 años. Ella forma un pequeño grupo de 10 madres y es donde se conforma Rocafam. Tenemos 16 años, tenemos 57 que son las personas beneficiadas, ¿verdad? La asociación Familias Rompiendo Cadenas recibió una donación de parte de Loto. Lo que consiste en alimentos de primera necesidad, que serán de mucha ayuda para las personas que son atendidos en la institución. Estas acciones se realizan en diversos centros de Tegucigalpa, Comayagua e Intibucá. Y las ayudas de Loto continúan, ya que otros centros que urgen apoyo serán beneficiados en varias partes del país. Loto te cambia la vida. La diversión de esta noche comienza conociendo tus números afortunados con premiados y premiados mix. Vamos a recibir el primer número con su primer dígito suerte porque este es, atentos, cero. Segundo dígito suerte porque este es el uno. Primer número ganador, cero uno. Segundo número con su primer dígito suerte porque este es el cuatro. Segundo dígito, atentos, y este es el siete. Segundo número ganador, cuarenta y siete. Números premiados son el cero uno y el cuarenta y siete. Fuerte comentó que no hubo ganador para nuestro Roto Super Premio y su nuevo monto está en dieciséis millones de lempiras con tu jugada doble. Adquiere tu bulto en cualquier punto de venta a nivel nacional. Ahora es momento de conocer los tres números afortunados para Pega 3. Suerte, primer número ganador, atentos. Porque este es el cuarenta y uno. Segundo número ganador, suerte. Porque este es el cero cuatro. Tercer y último número ganador, suerte. Porque este es el veinticinco. Números ganadores para Pega 3 son el cuarenta y uno, cero cuatro y veinticinco. Jugadores, momento de hacer realidad todos tus sueños con tu juego favorito de la diaria, donde ganas hasta sesenta veces tu cantidad invertida. Mucha suerte, vamos a recibir el primer dígito de esta noche. Atentos, porque este es suerte. Siete. Segundo dígito, suerte. Ocho. Número ganador para la diaria es el setenta y ocho con su símbolo de sueños tienda. En la parte del cuerpo lo puedes ubicar en el antebrazo derecho. Números que lo relacionan, noventa y dos y veinticinco. Ahora conoceremos la esfera ganadora para Multi-X. Mucha suerte, porque esta es, atentos, jugada gratis. Tienes una jugada gratis con el mismo monto que invertiste para la diaria. Y para todos nuestros jugadores de más uno que están esperando el número afortunado para esta noche, mucha suerte, porque este es, atentos, este es el cuatro. Número ganador para la diaria es setenta y ocho con su símbolo de sueños tienda. Para Multi-X, jugada gratis. Y para más uno, setenta y ocho, más cuatro. Muchas felicidades. Juego recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba lotoonduras. Loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe.